Un cirujano es un especialista médico que trata a pacientes de todas las edades, que pueden tener diversas afecciones, como lesiones, infecciones y tumores. Un cirujano generalmente pasará la mitad del tiempo en la sala de operaciones, donde él o ella realiza diferentes tipos de cirugías. Hay muchas cirugías diferentes realizadas por cirujanos. Las cinco áreas principales son cirugía vascular, cirugía oncológica, cirugía traumatológica, cirugía pediátrica y cirugía gastrointestinal. La cirugía gastrointestinal es un subcampo dentro de la cirugía que se ocupa del tratamiento de enfermedades benignas y malignas de todos los órganos abdominales y la pared abdominal. Dentro de estas áreas principales hay más especializaciones, como cirugía plástica, neurocirugía, cirugía cardiotorácica, oftalmología, cirugía de garganta, nariz y garganta, ginecología y cirugía oral. Un cirujano generalmente trata con pacientes que han sido referidos por médicos generales y otros especialistas médicos. Además, un cirujano tiene que tratar con los pacientes, que son llevados al departamento de emergencias. Como cirujano, usted realiza operaciones simples y complicadas. Las operaciones simples generalmente se realizan de forma ambulatoria. Para tratamientos simples, piense en eliminar los lunares y, por ejemplo, tratar las uñas encarnadas de los pies. Obviamente, el trabajo de un cirujano puede considerarse como un trabajo importante, que solo puede ser llevado a cabo por los especialistas médicos adecuados. Un cirujano generalmente trabaja con varios especialistas médicos, enfermeras y asistentes quirúrgicos. La profesión de cirujano también debe verse como bastante general, porque como cirujano hay varias áreas de atención y especializaciones. Por lo tanto, no es el caso que un cirujano pueda y pueda realizar todas las operaciones. Gracias.